Para ti mi amor Te canto a ti Emerson Y su grupo Encanto Así mi amor Ando buscando un amor Que me quiera Que me ame Así como soy Cuando se ama de verdad No importa lo que diga Ni lo que piense Háganme Quiereme Cholita Hasta la muerte Eres tú Eres tú Lo que más quiero yo Eres tú Mi amor Y Bolivia baila Con Ariel Producciones Música 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 Ando buscando un amor Que me quiera Música 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 Música